En mayo del presente año, el Congreso aprobó una norma que permitía a los taxistas por aplicativo evadir la fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU. No obstante, semanas después el Ejecutivo observó dicha ley porque aumentaba la informalidad. No solo eso, se solicitó que se defina y delimite el concepto Servicio Privado de Transporte Especial. Dicha modalidad fue incorporada por la autógrafa de ley. La norma ahora ha pasado a ser replanteada nuevamente por el Congreso para su aprobación por insistencia o archivamiento definitivo. En tanto, se pudo conocer que los taxistas formales se mostraron en contra de la autógrafa de ley en cuestión. ¿Qué opinaron los conductores de transporte público o privado respecto a este polémico tema? Esto fue lo que dijeron. Yo creo que no es tan difícil ponerse en regla. Mira, solamente acá transita lo que es el este y muchos necesitan movilizarte. Tenemos que fomentar el formalismo en el país. Dentro de eso está la educación. Si no tenemos educación, estamos yéndonos al barranco. Hay demasiados colectivos aquí, en Javier Prado, en todo Lima casi. En verdad, no solo aquí. Hay muchos lugares donde no llega la autoridad, como esa juega de Lurigancho, Chaclacayo, Chocica, que están abandonados hace muchos años y la autoridad no llega ahí. Y no, nadie le da importancia, en verdad. Le da importancia acá a la mañana de equipa porque es centro, pues, ¿no? Pero lo demás a nadie le importa. Pero si se promueve la ley ya no habría informalidad. Sí, pero a veces lo quieren utilizar como tema de delincuencia. ¿Qué opina usted? La delincuencia existe en todas partes, inclusive la misma policía. ¿Cuántos alcaldes están en cárcel? Estoy de acuerdo porque la misma ley indica, la ley del transporte indica que se orienta la satisfacción del usuario. Entonces, si el usuario necesita el colectivo, no veo por qué no lo puedan autorizar. Estamos de acuerdo. No todos tenemos para un carro, ¿no? Y hay gente que estamos de clase media y tenemos que tener un medio un poco, por lo menos, adecuado o semi-adecuado, ¿no? Además, es un derecho que el señor tiene trabajo. Hay muchos abusivos que siempre se meten acá a supervisarnos, maltratan. Yo creo que hacen desorden público. ¿Por qué? Porque muchas veces, encima, ten en cuenta que acá tienes una vía menos por las vías del bus. Entonces, en realidad, al final se pelean por los paraderos y termina siendo un caos. ¿Usted está de acuerdo de que se promueve una ley para los colectivos? Sí. ¿Por qué está de acuerdo? Porque mucho tráfico es en Islón y se tiran. Los corredores a veces no paran. ¿No abastecen para todos? No abastecen tampoco. Y no paran el paradero donde tiene que parar. A veces se pasan de largo. Gracias.